Después de sufrir la pérdida total de su cuartel producto de un incendio, los bomberos de la 5ª Compañía de Lagunillas en Coronel comienzan a ver su futuro de una forma más auspiciosa, gracias al aporte de la empresa Pocuro, quienes les donó un nuevo inmueble para las labores de su cuartelero. En apoyo nosotros del llamado a nuestro alcalde de la comuna, que estuvimos prestos a nosotros a darle la solución. Viene sabido que estas casas estaban ya en uso por parte de la comunidad después del terremoto. Nosotros las recuperamos, refaccionamos, prácticamente cambiamos íntegra la vivienda y las pusimos ahora en servicio de bomberos. Sin duda que esta es una gran ayuda para Nidian San Martín, la cuartelera de la 5ª Compañía, que tiene la importante misión de estar atenta las 24 horas del día a las emergencias que se produzcan, tanto en el sector o en cualquier punto de la ciudad. Feliz, pero muy feliz y emocionada porque, no sé, no me esperaba una casa así. O sea, de la tristeza y de la pasamos a la alegría. A la alegría, mucha alegría, sí, mucha alegría. Ella está a las 24 horas del día acá, como misión ella tiene que estar controlando los accesos y estar pendiente del teléfono, de la radio, en cuanto a los llamados, por lo tanto es esencial que ella pudiera tener un lugar donde estar, de forma tranquila. Los bomberos de Lagunillas agradeceron este importante donativo, el cual cuenta con todas las comodidades básicas, lo que permitirá desarrollar de forma más eficiente el trabajo que realizan día a día. Bastante contentos estamos. La familia de la señora cuartelera, cierto, va a poder tener un lugar donde pueda estar, en forma tranquila, y como ustedes ven, una casa de bastante calidad. De esta forma, la 5ª Compañía de Lagunillas comienza a dejar atrás los tristes recuerdos de aquel incendio que destruyó por completo su cuartel, ya que toda la comunidad está participando de su reconstrucción, demostrando que los chicos buenos se han ganado un espacio en sus corazones.